En estos terrenos donde no prosperó la Villa Panamericana, ahora se planea construir la Ciudad Creativa Digital, un proyecto del gobierno federal en el cual se diseñará tecnología y desarrollarán programas de computadora. Algunos comerciantes de la zona del Parque Morelos en el centro de Guadalajara creen que el Parque Tecnológico los beneficiará. Al parecer está bien, pero ojalá y que cumplan como dijeron anteriormente en relación a que nos dijeron que iban a hacer aquí las villas y no se hizo y nos hicieron gastar a nosotros. Nada, nomás los tienen arrumbados ahí y no les han hecho nada. Sí, por ratas y así, pero pues casi ahorita no se ven, pero ya en la noche hay mucho. En teoría, la Ciudad Creativa comenzará a construirse en octubre de 2012. ¡Gracias!